Europa será lo último que hagas, ¿no? Sí. Sí, porque eso está ahí cerca. O sea, que tú entiendes que eso de lo cerca se deja para después verlo. Acabo de pedirlo para ahora, no es un tiro. ¿La posición en que pilles la bicicleta será en Georgia o vas a viajar más por España? No, ahora le doy vuelta por aquí. Le doy una salida más, no por aquí ya, sino por el otro lado, por la llanada. Hay una zona, hay un pantano muy grande, ¿eh? Ah, sí, ese que se te da a la vuelta, ¿verdad? Te das toda la vuelta. ¿Cuánto será toda la vuelta? ¿140 kilómetros? Al pantano solo no. Pero claro, si quieres ir hasta el pantano, dar la vuelta y hacer un poco más, te sale en una buena tirada. De hecho, hay una, hay una vuelta que estoy turista, que es la vuelta de la llanada, que es, es un poco alta esa zona. Y la otra vuelta está al pantano, está guapo. Así que pasan por salvatierra. Y vas a escribir diario todos los días y eso. Sí. No le puede faltar. Nosotros, cuando viajábamos en el Himalaya y eso, acabamos muy cansados, ¿sabes? Entonces recurríamos a los audios. Ah, también. Grabaron un audio, que también grabas la voz, son dos personas hablando, que se pisan o no, o uno dice una cosa y el otro dice, no, eso no era así, eso no sé qué, ¿no? Y bueno, eso escrito sería muy largo de escribir. Si escribir, puedes escribir igual los nombres, ¿no? Nombres de cosas, de personas, o lugares, o una expresión concreta. Sí. Porque el diario, Lorena empezó, pero al final empieza a ver huecos, huecos, huecos. Tío, y en el viaje pasan tantas cosas, como no escribas tres días. Ya. Sí, es una locura. ¡Madre de Dios! ¿Y esto cuándo fue? Sí, tres días montó. ¿Y el ordenador para que lo quieras, por ejemplo? Pues para ir guardando, para que me haga, para poder hacer la transferencia de fotos y material digital. Y para escribir en el blog, bueno, la banda del newsletter. ¿Qué escribe? ¿Una hora de semana? Es que allá, ahora donde voy, enviar un newsletter a la semana va a ser muy difícil. Lo de hacer vídeos, yo lo veía, ¿no? La gente que hacía vídeo diario. ¿Diario? ¡Madre mía! Entonces ahí no viven nada. Vídeo diario, con lo cual... No es hacerlo, es... Hacerlo y publicarlo, ¿no? Sí, pero llevaba un adelanto de tres días a lo mejor. Vale. O sea, ahora está editando el vídeo de lo que pasó el viernes. Vale. Pero eso te obliga, primero. Todo el día tienes que grabar cosas. Que estás pendiente todo el rato de grabar. De que ocurran cosas. Pero ya, pero entonces es un poco más, en verdad, que el objetivo es grabar. Sí, el objetivo... Más que estás viajando, sino que voy a grabar cosas. Y que incluso buscar un poco cosas que puedan suceder, ¿no? Si quieres grabar algo... Lo que sea, tienes que convertirlo en una historia. Este hombre que ha venido con el perro, eso tiene que ser la historia. Estamos desayunando y viene un perro a comerse... Luego es mentira, ¿no? Como siempre. Pues ya... Pero primero eso, luego... Claro... Editar eso. Buscar la música, construir la historia... Y luego encontrar una conexión a internet para subir eso... Rápido. Pero eso no te lleva a lo mejor dos horas o algo así. Mira, editarlo, si eres muy bueno... Dos horas. Porque hay que descargar los archivos, que lleva tiempo, tal, ¿no? Buscar la música, tal... Mínimo dos horas. Editarlo, ¿eh? Y subirlo... Pueden ser cuatro. O tres. Y que pedalea, una hora cada día. Claro. En realidad, estás bastante en el mismo lugar. Sí, y tienes que pedalear para que ocurran cosas para el vídeo de ese día. Porque el vídeo de ese día tiene que... Y así que consigues, ¿no? A esa tralla de contenido diario. Aumentar seguidores en YouTube. Y ganar con YouTube... 30 euros al mes. Pues 30 euros al mes, te paras un mes en algún sitio, trabajas por mes y ya lo tienes. En este partido... No deja la pena, tío. Nada, parte que yo lo que busco es... Vivir el viaje, ¿no? Es... Tener que todo el rato de... De grabar, grabar... Habrá momentos que sí. Hostia, a culo. Y sacas la cámara... Te grabas algo, pero... El objetivo no es grabar. Es... Es grabártelo en tu cabeza. Vivirlo. El problema es que, por ejemplo, lo que hicimos ayer, ¿no? Esa parte de la ruta que estaba complicada... Si lo grabas... Tienes que usarlo, ¿no? Claro. Y si no lo usas en breve... Esa historia ya no es historia. Ya ocurrieron otras cosas, ¿no? Eso... Estaba fuera de contexto, ¿no? Entonces te pones a grabar cosas... Que luego nunca usas. Y dices, tío, ¿para qué grabo? Si no estoy usando el material, ¿para qué grabo? ¿Pero a ti te ha pasado eso? Sí. Claro, y dices... Bueno, por si un día monto un vídeo... Jeje, ¿qué vídeo? Luego te da una pereza mirar archivos de hace tres años... Claro, pero antes de que graba y que no graba. Bueno, a eso voy, al dilema. Que quizá la solución es... ¿Por qué llevo una cámara de vídeo? Decir, mira... Si no la llevo, se acabó el problema, ¿eh? O si la llevo... Ser consciente que... La voy a usar solo en situaciones muy... No sé... ¿Qué quiero grabar? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué quiero grabar y... ¿Para qué voy a usar lo que grabe? Porque... Yo desde que he dejado las redes sociales saco menos fotos. Porque antes las sacaba para subirlas. Y ahora... Pues... Claro... Si no las vas a usar... Así de inmediato... Lo que tú dices... Yo grabo el recuerdo en la cabeza y... Y si se olvida, se olvida. Y luego está la otra. El editar. Si lo haces muchas veces... Eres rápido y bueno. Si no, el proceso de aprendizaje es otra vez muy pesado. Es como... Es muy pesado. Entonces es más bien una decisión de... A ver... ¿Quiero grabar sí o no? Si sí... Así como... Qué dinámica, ¿no? Para automatizarla en los días, ¿no? Porque si no, la automatizas... Haces lo que tú has hecho. Pues casi que no las sacas. ¿No? Sí. Que si viene de una decisión... Pues está bien. Ahora si viene de una pereza... Al final y después... ¿Qué llevo la cámara, no? Pero sí... ¿Qué quiero grabar? ¿Y qué voy a hacer con lo que grabe? Claro. Pues un video, Ernesto. Sí, un video, Ernesto. Me ha pensado... A la gente del... De newsletter. Una vez al mes. Poner un enlace a un video que suba a Vimeo. Por ejemplo. Y ya está. Se quedan un poco de... Más virilla el tema. O... Tengo una cuenta de Patron que ya... La tengo ya casi configurada. Y ahí subir cosas así. Y hay mucha gente que me va preguntando... ¿Y esto cómo accedemos? O sea que hay gente ya interesada en... Colaborar. Y ahí sí que puedo subir cosillas... Así... Extraordinarias que me ayuden también... A estar igual más atento también... A... Depende a qué cosas. Y... Sí, yo creo que puede ser interesante. Para que el... Porque ahora yo... Cuando salí del 2019... Yo tenía un presupuesto ya guay. Tenía un colchón bueno. Pero que en todo caso se iba a acabar. Que se iba a acabar. Que se iba a acabar. Porque era un sacar sin meter. Sí. Pero bueno, no me generaba... Tanta prisa por generar más dinero, ¿sabes? Yo sabía que en algún momento tendría oportunidades. Y ahora ha llegado el momento. Y ahora ha llegado el momento. Entonces, ahora sí que el viaje es lo que tengo. Para sacar dinero. No tengo más. ¿Qué te daría para un año? Ahora tengo para un año y medio. Más o menos. Pero con la idea de que... El viaje me dé más cosas, ¿sabes? Más ingresos. Porque si no... Eso quiere decir que... Pues eso. Lo que generar... Lo da cuenta de Patreon. El newsletter no dejarlo. Sino que siga activo y dinámico. Tentar ganar más suscriptores. Porque los suscriptores son los que ahora mismo me ayudan... Al máximo, ¿sabes? Tengo un colega que todos los días... Todos los meses me ingresa 40 euros. Y yo digo... Joder, Raulete, tío, que te hace falta... Tío. Que a mí no me cuesta nada. Y a más a mí me molan tus correos. Todos los meses, 40 euros. ¿En serio? Sí. Y luego hay gente esporádica que también, que... También, pues de vez en cuando me... A lo mejor saca 100 o así. Bueno, un poco menos. Sí. No. Hay meses que he sacado 200. O sea, yo creo que el newsletter ahora mismo, si lo sigo alimentando y la gente se sigue enganchando a las historias y cuando empiece a viajar ya tenga todavía más chicha, ¿sabes? Y si incluyo algún vídeo... Que tampoco hace falta que sea... Un minuto, ¿sabes? Tampoco hace falta... Una pequeña historia, algo... Que llame la atención y... Y ya está. Eso será mi objetivo. ¿A dónde me va a llevar? No lo sé, pero... Creo que va por el camino. ¿A dónde se pido, a dónde está... Y ya está. Tampoco hace falta. Tampoco hace falta. No sé. Tampoco hace falta. Lo sé. Lo sé. Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!